Súper Big Box ha hecho entrega este martes en Puerto Venecia de un cheque de 10.000 euros que se repartirá en un total de cuatro asociaciones. Ha sido la gente votando en las redes sociales los que han decidido cuál se llevaba el dinero. Las asociaciones ganadoras han destinado la donación a distintas iniciativas. Vamos a seguir con la misma labor. También vamos a comprar material escolar para poderlo repartir ya de cara a septiembre. Y tenemos varias familias que actualmente lo están pasando muy mal y también les podremos echar una mano. Pensábamos utilizarla en un encuentro anual que hacemos cada año en distintos sitios. Este año va a ser en Puerto Venecia el día 4 de julio, donde habrá una actividad durante todo el día para actividades distintas para la familia. Y con esta donación nos permite aliviar bastante los gastos derivados de ese encuentro. Vamos a intentar que este año, a ver hasta dónde nos llega, que no existan necesidades vitales sin cubrir dentro de nuestras familias, que lamentablemente las hay, tanto de alimentación como de higiene, productos sanitarios, libros de texto. Vamos a esterilizar una colonia de gatitos que hay en una zona pequeña de Vinaroz, al final de Vinaroz, en unas calas, que cada tres o cuatro meses están multiplicando y multiplicando y multiplicando. Y bueno, esto es algo que se puede cortar fácil. El dinero pertenece a la cesta de Navidad de este año y estas han recibido 4.000, 3.000, 2.000 y 1.000 euros en función de los votos recibidos. Esperamos poder hacerlo muchos años y que tengan muchos ceros detrás, para poder seguir ayudando. Y esta labor tan importante que hace cada una de ellas, pues que puedan ser llevadas a cabo, porque está muy bien la voluntad, pero necesitamos también que haya parte económica. Este año la donación ha quedado más repartida, ya que en la primera edición Super Big Boss recaudó parte de sus beneficios. A la Fundación Sigo Adelante.